Come on, come on, come on, come on Oye, morena Puedo hacerte una pregunta Que hiciste que está más buena que nunca Nunca Why don't you move, baby Bailar contigo es lo que quiero Ya no soporto esperarte Cuando te veo me desespero No me desanca vuelta Lo que quiero es amar el mar Déjame, mami, mami, ven Déjame pegar mi cuerpo Como es tuyo Échate pa' calentar Debe el orgullo, mami, ven Déjame pegar mi cuerpo Como es tuyo, tuyo Échate pa' calentar Por que tú estás que rica Rica, rica Si tú estás que rica Rica, rica Mami, tú estás que rica Rica, rica Mami, tú estás que rica Rica, rica Mami, tú estás que rica Mami, tú estás que rica Rica, rica Cerosa, mami Es rica, 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 mami Es más que rica, rica, rica Yo te soy sincero y yo quiero acariciar tu cuerpo entero Bajo el ruedo, sin el dedo, por ti, mami Porque cuando loco, me pones todo al revés No sé por qué no quiero pasar a mi mismo hotel Y así no me lo sé Es que me pongo bien nervioso cuando te veo con ese baile Pero cuando hay sentido, voy, y un verso me salga y charamba Y qué rara mía, si enamorarlo tengo mucha de la mía No sé qué pasó, ni qué me lo pones Esa nena me enamoró, mami, mami, mami Déjame pegar mi cuerpo con el tuyo Échate pa' acá, nena, déjame el orgullo Mami, déjame pegar mi cuerpo con el tuyo Échate pa' acá, nena, porque tú estás que rica Rica, 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 mami, tú estás que rica La rica, me enamoró, mami, tú estás que rica Rica, 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 mami, tú estás que rica Rica, rica Oye, nena, de aquí nos fuimos cuando tú quieras Porque tú me tienes desesperado Una vez más, goedema, music, puntocom.com Con el DJ Mi respeto de ellos Yo amo Respect